Vamos a revistarla en su totalidad, porque la base ya está afectada, tiene que ser desde la base, porque ya está, la base está tronada. Van a reconstruir todos los rieles. Todo, 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 todo en su totalidad. Se va a anclar todo. Se va a hacer un empateado. No se puede arreglar abajo, no se puede arreglar arriba, pero ya está afectado abajo. Tiene que arreglarse desde la base. ¿Y ya es normal tantos días? Porque, lo que pasa es que para que trague, como es el cemento, tiene que ir emparrillando, pero el que está en la base. Y el trabajo lo está haciendo el cuerpo de bacheo. Lo que pasa es que no se despega acá, ¿verdad? No, aquí está montado de aquí. Te da gusto. Hombre, acá, güey. No, aquí está montado de aquí.